No tenía el Espíritu Santo que tenemos nosotros, ya el Señor le había profetizado que iba a volver. Usted y yo, tenemos que saber que vamos a volver del día malo. Que para nosotros el día malo ya lo hemos ganado. Vamos a seguir aquí con la espada porque la voy a explicar con mucha rabia. La espada está en el versículo 17. Dice, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. ¿Lo tiene Luis? ¿Lo tiene? 6.17, búsquenselo por favor. Efesios 6.17. ¿Por qué esto es importante que lo tengamos claro? Miren, esa espada, usted tiene que echarle mano a la espada. Si bien es cierto, en la pelea espiritual, en la que nos vemos encueltos, en lo cual hay una bendición que ha dado para nosotros. Nosotros no sabemos cómo cogerla, porque tenemos entre nosotros y la bendición espiritual, el día malo, la situación difícil. Pareciera que el diablo viene a nuestra cara. A nuestra cara. Es tan real el problema que nace en el mundo espiritual, que se manifiesta aquí, que tenemos que aprender nosotros, de manera práctica, a vencer. Esta espada espiritual que usted tiene que echarle mano. Hay tres palabras en la Escritura que se traducen, se traducen aquí en esta Biblia como palabra. La primera es grafo. Grafo es la palabra escrita. Si ustedes han tenido alguna vez un lapicero, una lapicera, es una lapicera de grafito. La piedra de la cual se saca la mina, es de grafito. Es decir, todo esto que está aquí es el grafo. Sesenta y seis libros que son el grafo. Usted puede tener en su casa una biblioteca llena de libros de diferentes tipos de autor, incluido en la Biblia, y todo eso no es más que grafo. Me va siguiendo. Después tenemos otra palabra, que también se produce como palabra, que es logos. La diferencia entre grafo y logos es la siguiente. Mientras grafo es la palabra escrita, o usted puede coger un cincel y grabarla en la piedra, es la palabra grabada, escrita de alguna manera que usted puede leer, logos es el mensaje completo con sentido, con sentido de Dios. Ojo con esto. En el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Y el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Logos es el mensaje completo de Dios para la humanidad que está contenido en Jesucristo. Ahora tenemos una tercera palabra que es Rema. Rema es algo bien interesante porque, mire hermano, usted y yo, usted y yo, a veces recitamos versos de la Biblia, pero lo que estamos haciendo es recitando en grafos. No estamos recitando la otra palabra que voy a explicar ahora. La otra palabra se llama Rema. Rema es la palabra hablada que se activa, y le permite a usted activar la espada cuando la coge, si se cumple la siguiente condición en su vida. El grafo es lo escrito. El logos es Jesús, es el mensaje de Dios. Y el Rema es la palabra en acción. En Mateo 4.4, el Señor le dice a el diablo, no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. de toda la Rema que sale de la boca de Dios. Y usted dice, ¿cómo hago yo para activar la Rema en mi vida? Porque usted puede tener muchos grafos en su biblioteca. Usted y yo podemos tener muchos logos de conocimiento, pero no falta el Rema. Y lo voy a explicar, y con esto terminamos en Hebreos 4.12. Hebreos 4.12. ¿Quién lo tiene? Porque la palabra de Dios es viva y evitada, y más importante que todo es padre de los espíritus, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las culturas y los puétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien. Ojo con esto. Cuando usted ya se ha colocado, tiene tres que tiene que colocar, lleva dos que usted tira mano de él en el día mal, y tiene una que es ofensiva. Para que esa se active, usted tiene que permitir que el logo de Dios entre en su vida. Y el logo de Dios, que es la espada del espíritu, que hemos leído ahora en Hebreos 4.12, lo que hace es que entra a nuestra vida como un cirujano, y separa lo que es del espíritu por un lado, lo que es del alma por otro, y lo que es de la carne por otro. ¿Cómo lees lo que pasa? Miren la cirugía que hace el logos de Dios, el mensaje de Dios contenido en el Rema, en el grafo de Dios, que es activado a través del Rema. ¿Se va entendiendo? Usted no puede tener uno si no tiene otro. Venga, por favor, denle un hermano. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más importante que toda espada de los espíritus, y penetra hasta aquí el alma y el espíritu. Pone el alma de un lado, pone el espíritu del otro, y después. Entonces, muy bien, ¿se dan cuenta que separan tres cosas? Separa lo de la carne por un lado, separa lo del espíritu por otro lado, y separa lo que es del alma por otro lado. Muy bien. Esos son los principales cosas que tenemos que tener claro nosotros, mi hermana. Que cuando usted se ponga el casco, si usted no tiene en su vida el logo de Dios, usted puede tener el grafo de Dios, 47 Biblias, en su casa, puede tener todo lo que tiene que ver con pegatinas de todos los colores en su vehículo, puede elegirse con camisas que hablen de Dios, pero no se va a activar la espada del espíritu si las tres cosas no están andando en su vida. Usted tiene que tener conocimiento del grafo de Dios, tiene que permitir que el logo de Dios, el mensaje de Dios, separe lo espiritual de lo carnal, y lo ponga a un lado también, lo del alma, y cuando usted tiene esas tres cosas, entonces usted tiene el reino de Dios, con el cual usted gana la batalla. Si no, mientras, estaremos viviendo una vida de absoluto problema. La Escritura es absolutamente clara, dice que somos más que vencedores, por medio de aquel que nos ama. Después de que Pedro había dicho, Señor, yo voy a ir contigo, no solamente a la muerte, no solamente a la cabeza, sino que ir a la muerte. El Señor le dijo tres cosas a Pedro. Le dijo, le dio el tiempo, por cuánto tiempo iba a estar, antes de que lo negara, menos de 24 horas. Le dijo las veces que lo iba a negar, tres meses de negar. Y le dijo adicionalmente, escuchen, el tiempo, antes de que cante el callo, me negarás tres veces. Adicionalmente, lo que iba a ser el problema de Pedro, la negación de Jesús. Cuando nosotros no tenemos la armadura de Dios, nosotros vamos a empezar a negar al Señor. Esto se llama profecía, y la profecía únicamente está en la diversión. Para que podamos orar y vivir desde la victoria, tenemos que ser integrados en las cosas de Dios. Tenemos que tener en nuestra vida toda la armadura, tenemos que atacar con la espada, y tenemos que saber que somos más que el restaurante. Yo sé que la diferencia se lleva así. ¿Usted qué cree? Que no estamos bajo ataque. Estamos bajo ataque, mi hermano. Yo he tenido dolores del cuerpo, que me he tenido que tomar una medicina, que para mujeres es una maravilla. porque me pone como hipnótico, como hipnotizado. Me dice, vas a ir a lavar los trastos. Y yo volví allí y lavo los trastos. He tenido una reunión y no me entero de la pisa a la mitad. ¿Cómo vamos a contar que tenemos niños enfermos en el hospital, tenemos situaciones difíciles, pero somos más que enfermos. No podemos dejar que en nuestra vida se nos meta otra idea, que no sea que estamos ya en la victoria. Y desde la victoria, esta iglesia tiene que avanzar y tiene que conquistar. Amén. Vamos a tener un minuto de oración, vamos a finalizar orando. Creo que estamos en tiempo. Sí. Pastor Largo, que me interese, porque yo estaba mal, que yo como cuando me decía ayer, a las tres de la mañana, que el chico se moría, pues, como dijo el mismo, que el corona, lo que sea, porque se había la voluntad de la vida, el chico se murió. Y el pastor, yo había terminado de orar como a los dos de la mañana y me atajó, me faltaba en el aire, me sentía que todo me pasaba a mí, cuando le dije, mira, yo lo despido, lo más fuerte que el traer, que el que está en el niño, que el que está en el mundo. Y comencé, pastor, y al que me levanté, porque yo era mi corte, ni lo creía de nada, y comencé a reprender de todo el demonio, el pastor que me atacaba, y era tan feo, ánimo, tan feo, que a mí me faltaba de él, entonces, ya que era con mi doctorín, es el más fuerte que está en su vida, que es el mundo. Y comencé, cuando el Señor, le tomó el mando, se creó un espíritu de lengua, que toda la oración, su lengua, dijo, pues, soy mamá, y llegó atrás por la doctora. Y dijo, mamá, porque lo paso todo el feo y mi trabajo. Mamá, me siento bien. A las seis de la mañana, otra tarde, pero el chico se murió. El chico se murió y dijo, mamá, me muero. Porque él os quema, mamá, este en realidad quema, yo no estoy quemando. Nos quedaría, y después, si nosotros en vida, si no obedecemos, nos estamos quemando a pesar del invierno. Y dijo, reconoce de la palabra, son masivos, medienes, por decir, oye, yo no voy a dar la misma. Entonces, el hermano, lo que dice, el doctor, le dije, señor, yo no me voy a dar una pastilla, no me voy a dar una pastilla, no me voy a dar una pastilla. Lo único que he pedido es que, hizo que es aliento de que, a creer fortaleza, porque él creo que era que el pastor fue él. Y fue a mi pastilla. Mi hermana, mientras interrújo en este mundo, al momento en que nosotros somos cristianos, el libro empieza a atacar. Él tiene una red completa de informantes, que son seres angelicales, los hombres caídos, que están tomando nota de cuál es la cosa que nosotros hacemos para que él pueda agarrarse de allí y sacudirnos como trigo. Pero en primera vez, cuando en el capítulo 5, creo que en el versículo 18 dice que cuando no tenemos pecados, el maligno no nos toca. Por ende, cuando tenemos pecados, es que viene la regresión, la ñoña, la destrucción en nuestra vida. Pero como somos más que vencedores, Dios coge eso que parece doloroso, que parece duro, y lo vuelve en algo bueno. Pedro fue él, lo dijo tres veces, y lo negó tres veces de esta manera. Primero dijo, primero negó el nombre de Dios, no lo conozco. Cuando le preguntó a la chica en el patio, ¿por qué no? A partir del versículo 54. La segunda vez, negó cualquier relación, yo no soy de los de ellos. Pasa en la apostasía, en la apostasía lo primero que usted hace, cuando viene el momento de la remisión y usted no está firme en Dios, lo primero que pasa es que usted dice, yo no conozco a ese Jesús, no lo conozco. Le da el versículo 54. Hasta el 58 lo tienen que leer. Después, cuando vuelve otra persona y le dice, tú eres de los de ellos, él dijo, no, 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 yo no soy de los de ellos. Yo no soy de los de ellos. Estás equivocado, dijo. Segunda cosa, y la tercera negación es cuando le vuelven a decir y él niega todo lo que hay que negar. Estas son las etapas. Cuando usted no está firme en el Evangelio, usted va a caer por esa etapa. Llega Dios, llega la relación con la iglesia y después niega todo lo que usted pueda negar. Ahí es cuando, ahí casi, casi puedo decirle, hermano, estamos sin retorno. Pero para eso tenemos una iglesia que intercede los unos por los otros. Para eso tenemos madre que intercede por los tíos. Para eso tenemos esposa que intercede por su esposo. O esposo que intercede por su esposo. la apostasía no va a tocar a la iglesia. Nosotros somos mágicos y creadores. Tiene que salir por esa puerta creyendo que oramos desde la victoria y no por la victoria. Amén. Cuando al final Pedro entendió lo que había pasado y dice que yo no voy a pagar a mí de su pecado y se convirtió en el líder de la iglesia. Amén. Bueno, en vez vamos a terminar orando. Muchas gracias a mi hermana Guillermina. por su testimonio. Pero mi hermana Rosa que nos despida en oración. Padre Santo conocieron mucho sobre todo. Estamos aquí Señor en la iglesia de tu presencia. Padre, dándote las gracias Señor por esta valencia. Dándote las gracias por esta palabra Señor. Por esta palabra tan preciosa Señor y de la cual somos que nos ha estado desde la vida. de la vida. Porque tuyo es la victoria de la vida. Y Dios somos más que vencedores de la vida. Y tú eres Padre celestial que nos guía y que nos guía y que nos guía libran nuestras batallas por nosotros. Y nosotros estaríamos tranquilos para que confiarnos en ti, gracias te damos Señor gracias gracias Padre eterno gracias Dios nos guía y confiamos en tu palabra como dice el versículo tu palabra es viva y eficaz y tenemos como hijos tuyos que vivirla vivirla vivir la palabra y que vive la palabra Señor no caiga jamás bendito eres Señor amado y te damos la gracia Señor que me digo Padre que tú nos acompañes Señor y si te quieres también Señor en esta Señor es carta de Dios y fuerza del cielo bendíselo Señor bendíselo Señor con la victoria que tú haces gracias Padre en el nombre poderoso de Jesús y San Sol Amado Amén ¿Por qué amén por favor de Jesús Amén